En vísperas del regreso a clases para reanudar el ciclo escolar, los padres de familia se preparan con la compra de útiles escolares y uniformes, así como pago de inscripciones, colegiaturas y cuotas escolares, por lo que aseguran que de 2 a 3 mil pesos es el gasto que les genera. Mire, la verdad, ahorita gasté como 700 pesos. Falta el uniforme, faltan los zapatos, faltan las inscripciones, pues de todo lo que pidan en la escuela. No, aproximadamente como unos 2 mil, 3 mil pesos se gastan. Pues aproximadamente son unos 2 mil pesos, ya que se compran uniformes desde la inscripción, que también está ahorita un poco elevada, incluyendo, bueno, mi hijo está ahorita ya en prepa, entonces sí, ya son los gastos mayores. Pues es, generalmente se gasta en inscripción, útiles escolares y ya uniformes también, si se requiere, pues se compran nuevamente. No, muchísimo, es que es escuela privada, mucho. Útiles de inscripción, ay no, es que no te puedo decir eso, porque como es escuela privada, entonces es mucho. De útiles para todo el año, como 3 mil pesos, más o menos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.